La cultura trata siempre de innovar en lo que es la oferta turística nacional y poder trabajar sobre todo con los destinos comunitarios para que también las comunidades tengan una alternativa económica en su modo de vida en este caso estamos innovando con esta oferta que hemos denominado Ruta de la Quínoa tenemos dos circuitos y en esta ocasión hemos visitado el circuito del lago Titicaca que integra los municipios de Pucarani, de Batallas y de Puerto Pérez justamente lo que queremos hacer es incentivar a lo que es el agroturismo para que la gente pueda ver cómo es que se produce la quínoa cómo es que también, dónde es que crece digamos y cómo es decir la quínoa en el proceso y por supuesto aprovechar también de las visitas para poder conocer nuevos vecinos turísticos en el lago Titicaca, acá ahora que estamos en la comunidad de Chirapaca y bueno también en Pucarani entonces por supuesto queremos incentivar al turismo que nosotros como bolivianos podamos conocer más de nuestra cultura y de nuestra gastronomía ¿Cómo aquellas personas que quieren ser parte de esta ruta pueden hacer? ¿Con quién se contactan? ¿Algún costo que ellos tengan que pagar? Bueno sí, estamos ya estructurando la oferta ya va a estar muy pronto en Volturi va a ser de forma continua la gente puede ir a nuestras oficinas que están en la Plaza Murillo o también en nuestros datos de contacto y la oferta va a estar muy pronto ya disponible para el público